¿Cómo he llegado aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me cuesta recordar cómo era antes mi vida. Quiero salir, dejar esta casa, perder el miedo y volver a caminar libre. Al salir a la calle y encontrar la desierta, solo puedo pensar en qué ha pasado realmente, a qué le tenía miedo. Miro y no hay casi nadie. Y los que hay pasan rápido, alejándose, sin mirar, casi sin respirar. Ahora hay muchos espacios vacíos. Mi destino está lejos y el camino será largo. Aún puedo recordar cuando el mundo entero era el destino y podía ir a cualquier lado caminando, en bici, en coche, en tren o en barco. Y sentir durante el viaje los elementos rodeándome, el sol, el viento, la lluvia, la tierra. Observo y todo parece igual y a la vez lo siento distinto. Echo de menos el bullicio por las calles, la alegría de los bares, las risas en los parques. ¿Qué está pasando realmente? ¿Estás lejos de los demás tanto tiempo me ha hecho diferente? ¿Podré volver a abrazar a mi gente? ¿A reunirnos sin miedo? ¿A disfrutar del presente? ¿Soy libre? ¿Puedo moverme? ¿Está el mundo atrapado en su casa? Cada paso que doy, voy encontrando una verdad diferente, una nueva forma de ver el mundo, de crearlo, encontrando la salud en las cosas más sencillas. Como los alimentos orgánicos, el ejercicio, el buen humor, trabajando unidos, acompañando la naturaleza, sin miedo a nada. Creo que esta es la respuesta y a la vez la mayor aventura. Aprender a estar sanos por nosotros mismos, yendo al origen, a las causas, siguiendo las pistas que nos da el cuerpo, sintiendo el dolor como un indicador y no como un problema que pueda ocultar con fármacos o vacunas. Si mi cuerpo está limpio y mi entorno saludable, yo estoy sano. No necesito más. En este viaje, me estoy encontrando a mí mismo y al hacerlo, he podido encontrarme con personas que conocen su verdad, que me han mirado a los ojos y hablando bajito, guardando las apariencias, la han compartido conmigo. Porque en el fondo, sabemos que algo no encaja y disimulamos. Disimulamos esperando el momento de salir, olvidar el miedo, superar los prejuicios, contagiarnos de amor y revivir al son de la primavera para crear en colectivo un mundo mucho más sano, libre, reunido.